A invitación del presidente municipal de Arcelia, Adolfo Torales, el senador de la República Manuel Añorbe Baños, inauguró la Expoferia 2019, donde felicitó al alcalde Torales por este gran evento que reunió municipios vecinos y contó con la participación de cientos de personas. Ahí, el senador Añorbe les manifestó sus mejores deseos y felicitaciones para este evento tradicional que se ha esperado año con año por los calentanos. A este evento también asistieron Hugo Vega, el alcalde de Juchitlán, Anabel Balbuena, alcaldesa de Tlapehuala, Timoteo Arce, alcalde de Kutzamala de Pinzón, Eusebio Echeverría, el alcalde de Coyuca de Catalán y la diputada Celeste Mora, a quienes de la misma manera refrendó su compromiso de trabajar en conjunto por la tierra caliente. Este fin de semana, el legislador federal visitó también Pungarabato, donde fue recibido por el alcalde Reynel Rodríguez. Además, en Tlapehuala sostuvo un encuentro con diversos priistas, sociedad civil y amigos como la excandidata a la alcaldía Rubicela Chamu y la candidata a diputada federal Soraya Eriza, a fin de agradecer al priismo del lugar el apoyo que le otorgaron en la pasada campaña electoral, además de reiterarle su compromiso para seguir buscando desde el Senado mejores condiciones de vida para los calentanos y para los guerrerenses. Más que senador, soy su amigo, su empleado, y por eso vengo a ponerme a sus órdenes, porque ustedes con su trabajo y esfuerzo hicieron posible esta senaduría, expresó Añor Bebaños en una reunión con simpatizantes de Tlapehuala. En Cirándaro, Añor Bebaños también se reunió con amigas y amigos de la tierra caliente, como Yolanda Anaya y su esposo Abelardo Mejía, acompañado también del alcalde de Pungarabato, Reynel Rodríguez. Añor Bebaños expresó que desde el Senado de la República está trabajando todos los días como una opción seria y responsable. Puntualizó que las acciones que emprende como legislador federal son para buscar el beneficio de la ciudadanía.